Bueno, vamos a resumir el proceso de la cal. La cal de dónde proviene? De la piedra caliza molida. Una vez se hace este proceso, lo primero que vamos a obtener es el carbonato de calcio, también conocida como la cal agrícola. Esta cal agrícola la llevan a unos hornos a altas temperaturas, se dice que a 900 grados, y de ahí sale la cal viva, también conocida como cal activa o hidróxido de calcio. Pasa por un proceso de hidratación luego y aquí sale la cal apagada. También conocida como cal, cal muerta o cal hidratada. A esta última se le agrega este elemento que es el magnesio, que en la mayoría de terrenos pues tenemos la deficiencia de magnesio, y de ahí es donde sale la cal dolomita. Las primeros estados de la cal solo contienen calcio. Esta última es la que contiene calcio y magnesio. Cada una de las anteriores las vamos a usar de acuerdo a la época del cultivo.